No creas que voy a llorar contigo Porque amor es hombre tuyo No valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón Y allá en la costa, como la goza, muy barrio Y el sonido ¡Ahí va! Esto es El sabor de la cumbia mexicana ¡Nique, Nique, opa! ¡Nique, Nique, opa! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos, no vale nada, no vale nada Amores sin corazón Amores sin corazón